El orgullo de ser dominicano seguirá creciendo cada día, aunque los tiempos cambian. La esencia es la misma. El orgullo dominicano se pega. Nuestra programación nace en la capital turística de la República Dominicana, Puerto Plata. Una ciudad hermosa, llena de historia, cultura y lugares a explorar. Mi visión es un viaje por el mundo. De regreso al espacio, este torneo que se está celebrando acá, el Campo de Gol de Playa Dorada. Después, Semana Santa 2023, nos acompaña nueva vez el colega Aridio Perdomo y también Carlos Rodolis, Aridio Omedar, para que haga la presentación del lugar. Bueno, cómo no, gracias, Diomedes. Estamos ya otra vez al aire con ustedes en este operativo informativo de Semana Santa 2023. Estamos en el Club de Gol, llevando las incidencias del torneo de Gol Semana Santa 2023. En esta ocasión, contamos con la presencia de Carlos Rodolis, que es el presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de la Costa Norte, Azo Norte. Además, jugador también de este torneo y también director de Aerodón aquí en la zona norte de Puerto Plata. Carlos, saludo, bienvenido. Bueno, agradecerle el espacio a mí, a Visión y a Tony, que están haciendo tremenda labor con todo su equipo de trabajo, cubriendo todas las incidencias de Semana Santa en Puerto Plata. Bueno, vemos que has tenido una participación en este torneo que se organizó acá y que siempre se ha organizado. ¿Cómo ha visto el desarrollo de este torneo de golf acá desde el campo de gol de Playa Dorada? Bueno, esto es un clásico que hay que apoyar a Don Chito Mata, que es el propulsor de este evento. Obviamente, el campo de gol de Playa Dorada, uno de los campos icónicos de la Costa Norte y de todo el país. Un diseño único que nosotros, todos los golfistas, nos sentimos más que halagados venir a participar aquí y, obviamente, aprovechando este asueto de Semana Santa para compartir en familia. Yo estoy jugando con mi hijo menor este torneo del clásico de Semana Santa. Le decía a Don Chito hace unos momentos que, aparte de montar este evento, esto también sirve para fortalecer el turismo interno que viene a Puerto Plata y contribuye también con el desarrollo de la zona. Eso es correcto. No es casualidad, señores, y lo he dicho en varias ocasiones, se lo he dicho a las autoridades locales incluso, que no es casualidad que el golf y el turismo vayan de la mano. Por eso es que las zonas de mayor potencial turístico tienen más campos de gol. Es decir, nosotros tenemos 13 campos de gol en el este, en la zona de Román hay como 4 o 5 y, obviamente, yo creo que Puerto Plata merece tener más oferta golfística en esta zona. Eso es parte del complemento que el turista también busca. Bueno, adelante, Lili. Sí. Entonces, Aso Norte también se suma a esta actividad importante, con su presencia tuya y otros más que son de Aso Norte. Eso es correcto. Nosotros, todas las iniciativas que sumen al destino lo apoyamos. Y también, además de este torneo clásico de Semana Santa, Aso Norte prepara su torneo, que viene ahora el 22 de julio, que es el Puerto Plata Golf Classic. Que también es un torneo muy esperado por todos los golfistas del país y del exterior. Ya viene una comisión de Puerto Rico y otra comisión de Colombia a jugar ese torneo. Rodoli, hablando de Aso Norte, ¿cómo está para ustedes, los ejecutivos, la afluencia de vacacionistas en esta Semana Santa? Mira, realmente nosotros hicimos un sondeo con todos los hoteles y la capacidad o la ocupación hotelera está en el 100%. En Puerto Plata no hay una habitación disponible, gracias a Dios, nosotros hemos tenido una ocupación del 100% en el pico de Semana Santa. Y antes de Semana Santa la ocupación ha sido muy buena, sobre el 85%. ¿Qué esperan ustedes en lo adelante? Porque ya la Semana Santa culmina en el día de mañana. Y bueno, van a tener ya lo que es las operaciones normales. ¿Qué esperan ustedes tanto en esta primavera como en el verano? En cuanto a la afluencia de visitantes extranjeros y locales. Todavía tenemos que seguir empujando. El turismo de Puerto Plata todavía le falta para recuperarse comparado con los números 2019. Yo creo que Puerto Plata y la costa norte completa, incluyendo Semana, ha sido un poco más lento la recuperación. Pero la proyección para el 2023 va muy buena. De hecho, se supone que abril ya comenzaba a descender lo que es la temporada de invierno y se ha mantenido. Es decir, que la proyección para final de año es poder igualar por lo menos los números del 2019. Bueno, sabemos que Rodolito está jugando y nos dio este break. Un break. Deseo suerte en el torneo, Rodolito. Vamos a darle y lo importante es que se disfrute y se comparta. Adelante. Muchas gracias, Rodolito. Nos vemos. Están haciendo señas. Así es. Bueno, lo que te deseo es que ganes. Igualmente. Gracias a ti, Carlos Rodolito. Vamos a seguir con esta cobertura de este operativo informativo en el día de hoy. Desde el campo de gol, del club de gol de Puerto Plata, cubriendo este torneo, organizado por Chito Mata. Así es. Pues vamos a ir. Ya estamos de nuevo a veces. Así es que es importante. Vimos las informaciones que nos dio Carlos Rodolito. En cuanto al desarrollo de este torneo. Y ha hecho mención de un próximo torneo que se celebrará acá. Que va a estar oficiado. Gol Clásico. Gol Hacia Azo Norte. Azo Norte. Pues es quien lo patrocina. Y es importante que todo este torneo se vaya realizando en esas diferentes fechas que están pautados. Porque esto, pues, dinamiza más la llegada de visitantes. Porque vienen de todas las latitudes. Vienen en el nivel internacional. Pero también en el plano nacional y local. Para participar. Así es. Bueno. Nada. Todavía están en el... Están todavía en el campo los golfistas. Este torneo se va a 18 hoyos. Ya alrededor de las 2.30 a la tarde estará culminando. Y la premiación, momentos después, aquí en el campo de gol. En el club de gol. Hacemos la pausa. Nos enseña el director. Y regresamos en breve. El orgullo de ser dominicano seguirá creciendo cada día. Aunque los tiempos cambian. La esencia es la misma. El orgullo dominicano se pega. Dale pa' los rincones. Donde te espera un gran sol. En la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale pa' los rincones. Donde te espera un gran sol. Un mofongo, peca, un frito. Y todo nuestro sabor. Que quisqueye es la más bella. De orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos. Salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto. Y en sus trillos se oye el canto. Que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones. Hay que bella en nuestra tierra. Dale pa' los rincones. Su sabor es su palmera. Lleva lo mejor de ti. Y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada rincón. Nuestra programación nace en la capital turística de la República Dominicana. Puerto Plata. Una ciudad hermosa, llena de historia, cultura y lugares a explorar. Mi visión es un viaje por el mundo. La ciudad hermosa, llenar de la República Dominicana. De la República Dominicana. donos reenậnar. Gracias por ver el video.